Chora, 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 huombra Ultima de huomita Y en Norteamérica, la familia solar Tampo se patea Hay ma chora, hay ma chora, hay ma chora, hay ma chora Y esto es E como las llame olito Hari, hari, huomita Tampo maestro Pari cerebro Chora, 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 chora Que no me echas me dispa Que no me echas me dispa Que no me echas me dispa Y ahora si Como dicen Hay panadas que yo llamaré Hay que iguales hemos tomado Hay panadas que yo llamaré Hay que iguales hemos tomado Hay voz con chicha, yo con trago Hay voz primero te has llamado Hay voz con chicha, yo con trago Hay voz primero te has llamado Movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá Movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá ¡Ahora veras! ¡Ahora veras! ¡Ahora veras! ¡Ahora veras! ¡T Sal, taste, 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 taste! Como se baila, ah si, como se goza, ah si, como se toma, asando el codo se toma, todo guapita, si Saltadito, saltadito, movidito, movidito Saltadito, saltadito, movidito, movidito No se bailan, no se cantan, hay las familias solancitos No se cantan, no se bailan, hay las familias solancitos Movedito, movidito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Movedito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Fúbase, fúbase, fúbase Estos, 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 estos Y los vamos Con toda mi gente Desde Cañar Por el norte Centro Y todo el sur es el mejor Hay panadas que yo ya amaré, hay que igual les hemos tomado Hay panadas que yo ya amaré, hay que igual les hemos tomado Hay voz con chicha, yo con trago, hay voz primero te has chumado Hay voz con chicha, yo con trago, hay voz primero te has chumado Movedito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Movedito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Para que zapatea toda mi gente bonita Hay otro sal y uno más carajo Como se baila Como se baila Como se goza Y las solteritas Y casaditas Las manos de arriba cantando Hay saltadito, saltadito Hay movidito, movidito Hay saltadito, saltadito Hay movidito, movidito No se bailan, no se cantan Hay una familia solarcitos Hay una familia solarcitos Movedito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Movedito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Yo voy a echar, yo voy a echar, yo voy a procurar Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Piscos Chau, chau, chau Chau, chau